Bueno, en la situación en la que estamos, pero no por eso vamos a dejar de ser y de... De cumplir sueños. De cumplir sueños y de aprovechar oportunidades, ¿no? Eso. Me quedo con usted... Bienvenida, Melissa Pesquera. Y ahora nos sorprende en este rol de actuación, cuando normalmente estamos acostumbrados a verla en el rol de conducción, los domingos, el domingo al día, por supuesto, pero muy bien, ¿ah? Increíble, de verdad que se la siente bastante natural. Ahora nosotros conversamos con ella para que nos cuente un poquito sobre esta nueva experiencia. Vamos a escucharla. ¿Hay algún valiente que se atreva a jugar cartas con nosotros? Yo me animo a jugar con ustedes. Melissa Pesquera sorprendió al aparecer en el fondo y sitio. La conductora de noticias revela todos los detalles de esta nueva faceta. Era algo que tenía desde hace muchos años, ¿no es cierto? Que quería ver, que quería explorar una faceta, que quería experimentar y bueno, acá estamos, ¿no? Se me abrió esta oportunidad que me parece magnífica. Además, la calidad de los actores con los que, wow, puedo trabajar, de verdad que es un privilegio. Así que feliz, feliz de hacerlo. Su personaje, al parecer, se convertirá en la tercera en discordia, en la relación de Charito y Coqui Reyes. Sí, es todo lo que yo no soy, ¿no? Y sí, súper retador, de verdad que súper retador. A ver, yo soy re tímida, así nomás no entro, pero sí, claro, vamos a ver si soy la partidora o no, a ver qué pasa. Trabajar con Mónica, con Paul, pues, ¿no? Eso era lo que te decía hace un momento, ¿no? Trabajar con actores de la talla de ellos, con toda la trayectoria que tienen, es además de un placer, es un privilegio, ¿no? Porque los ves, aprendes, entiendes la lógica del actor, es muy, bueno, es muy retador también, pero muy bacal, muy enriquecedor. Conociendo más de tu personaje, vamos a ver cuánto tiempo ahí. Poco a poco, vamos a ver, vamos a ver también cómo me da el tiempo, porque la otra faceta también te roba, te roba bastante tiempo, ¿no? Ocupa bastante tiempo, además, con, bueno, en la situación en la que estamos, pero no por eso vamos a dejar de ser y de... De cumplir sueños. De cumplir sueños y de aprovechar oportunidades, ¿no? Eso. Me quedo con esa última parte y me parece, de verdad, bastante bonito, ¿no? Nosotros sí, estamos pasando como país por una situación bastante complicada, pero no podemos dejar frenadas nuestras vidas. Tenemos que continuar trabajando, tenemos que salir adelante, tenemos que seguir luchando por nuestros sueños. Mañana uno no sabe si está acá, así que el momento es ahora, así que a disfrutarlo. Nosotros ahora vamos a ver una nota bien divertida de una chica que se llama Yasmín Pinedo. ¿Qué te ríes así? No entiendo. ¿Por qué te ríes de mi bro? Bueno, me fui hasta Pachacamac para visitar los estudios de al fondo, hay sitio, ahí el barrio de las Nuevas Lomas, y se dio este encuentro que todos estábamos esperando entre Cristóbal y yo. ¿Qué, Gino, Cereto y Asmín Pinedo? No, este es el verdadero encuentro, el de Cristóbal y de Asmín. La verdad es que todo estaba muy bien hasta que vino Yuli y nos interrumpió. A ver, vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!